Oye Fer, y por otro lado, digo, siempre la Cruz Roja está disponible y dispuesta a ayudar, pero nunca con tantas cosas juntas. Es decir, se juntaron muchísimas cosas, ¿no? Cuando volteamos en una semana ya eran cuatro estados, no eran dos, ¿no? O cinco, pues. Pero lo que tú manifiestas es que este año ha sido un año complicado. Desde luego, los septiembre, desde que yo estoy ya de presente de la Cruz Roja, han sido increíbles, porque siempre recordamos en la época del grito, bueno, este, pues, cuántas veces, no sé, tengo que cancelar la cena oficial de la referencia social, el presidente, etcétera. Increíble, o sea, eso ha sido año tras año. Pero fíjate, este año empezamos con inundaciones, empezamos con Baja California Sur, ¿no? Sí, sí. Con el grito que le pegó, después, este, hemos pasado por el 30 de los estados. Viene el primer sismo, que es el 7 de septiembre, y luego viene el segundo sismo. Yo en la mañana estuve ayer en el Zócalo, acompañando al presidente de la República y a su gabinete al izamiento de la bandera media, recordando a las 7.19 de la mañana el día 19 de septiembre. Y bueno, pues, imagínate, 32 años después, el mismo día, después de un simulacro a las 11 de la mañana, fueron a entender lo que sucedió, ¿no? Entonces, realmente, pues, mira, como te decía, es el sector que la naturaleza es muy grande y nosotros somos parte de eso. Por eso, intento. Nada más no te me muevas mucho, Fer, porque te pierdo, a ver, para que te escuche muy bien. ¿Estamos bien? Ahí estoy perfecta, ajá. Sí, lo que decías de la naturaleza, ¿no? Que somos pequeñitos frente a ella y, bueno, ciertamente esto que haya sido en la misma fecha es una coincidencia tremenda, ¿no? No lo puedo ni creer, de verdad. Pero fíjate que para mí lo más importante de ver así, y te lo repito, es la solidaridad que han tenido los mexicanos. Sí, sí. Realmente es algo muy bonito. Es algo, es un momento en el que estamos totalmente unidos todos por la misma causa. Y yo creo que eso hace fuerte a México, eso hace fuerte a México porque necesitamos unirnos, necesitamos estar unidos para sacar adelante este país, para sacar adelante la educación. Sabemos que para tener un mejor país y para que la gente tenga más oportunidades, tiene que tener mayor educación y tenemos que ir superando todo eso. Y, bueno, son momentos de recapacitar y de pensar qué es lo que tenemos que hacer, pues para que toda esta gente que está pasando por estas situaciones tan difíciles, pues cada día mejore, cada día tenga más oportunidades, ¿no? Yo creo que para mí es algo fundamental, es algo que tenemos que replantearnos todo. Y, bueno, pues obviamente seguir trabajando. Ellos han venido haciendo una extraordinaria de trabajo. En educación, vamos, cada vez gente más estudia. Pero es un trabajo que tiene que ser constante y siempre para adelante, ¿no? Entonces, por allá México es una economía importante. México es un país que se ha superado. Y, bueno, pues creo que entre todos debemos de salir adelante y todos lucharán por el mismo objetivo, ¿no? Por tener un México mejor. Oye, Fer, y hubo ahí participaciones, digo, muchas de muchos países a nivel internacional. El gobierno de Trump incluso ahí mandó a su embajadora, Roberta Jacobson, no entiendo, donó a la Cruz Roja ciertamente 100 mil dólares, ¿no? Sí, fíjate que la verdad, también muy contentos porque la Cruz Roja mexicana ha agarrado un nivel importante, un reconocimiento importante a nivel internacional. Quiero decirte que hoy en día son 190 países que tienen cosas rojas y hoy en día lo reconocen como uno de los países que mejor operación tiene y que más se ha superado y ya se ha desarrollado. Canadá también, ¿no? Y Delta Care Foundation y varios, ¿no? Sí, no, bueno, tenemos Coca-Cola, tenemos, por qué nos está donando también, Sara, gobiernos de diferentes lugares, el gobierno chino, el gobierno croata, el gobierno de los Emiratos Árabes, los coronadores. O sea, hay muchísimos países que han ido a buscar y simplemente están buscando a la Cruz Roja a través de... Porque ellos preguntan, estuvo aquí también el secretario general de la Federación Internacional de las Cruz Rojas, estuvo presente aquí el domingo pasado, vino a ver como un gesto de solidaridad, meramente, porque realmente no ha habido un llamamiento a nivel internacional. Y eso es algo que es obvio porque se ha considerado que el propio país puede manejar esta situación, ¿no? Y creo que se ha manejado bastante bien y también, la verdad, encantado, porque realmente la coordinación y hemos trabajado mucho y yo quiero reconocer mucho al presidente de la República y la Secretaría de Gobernación a través de Luis Felipe Puente, que ha sido el coordinador nacional de Turcio Civil. Se ha hecho un excelente trabajo y una coordinación impresionante y estamos perfectamente coordinados. Entonces, somos muy eficientes. Digo, la Secretaría de la Defensa ha hecho un trabajo impecable, la Secretaría de la Marina, la Policía Federal, en fin, todos juntos. Y lo bonito es que todo el mundo sabe qué hacemos y también nos coordinamos a través de los E5, de estos organismos que ya existen. No duplicamos ayudas, sabemos dónde tenemos que ir, se tienen los datos de dignos. Y nosotros, a través de nuestras 555 delegaciones que tenemos en la República de Cana, estamos haciendo evaluaciones de daños, estamos viendo cuál es la agencia de aplicar, porque como tú sabes, Cruz Roja no llega nada más de entrega, si al azar, Cruz Roja llega, primero ve quién es el colonista, porque yo digo, poblados donde hay 100 casas y de las cuales 20 son las que están en pérdida total, 15 tienen daños y las otras 70 no tienen problema. Entonces, al final de cuentas, pues sí tienes que identificar, porque la misión que tenemos nosotros y ahora sí que la línea que nos dan nuestros donadores, es que ayudemos a que lo necesitan, al que esté vulnerable en ese momento. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo, lo hacemos la verdad muy bien, tenemos como yo más de 5 mil voluntarios que están haciendo estos recorridos, y sabemos perfectamente aquí y sabemos cuándo tenemos que regresar, pues para darles, para resaltarles una despensa, o para ayudarles con agua, o para ayudarles con productos de higiene personal. Inclusive, gracias a los donativos que nos ha dado la gente, pues ya estamos entregando también cáteres, estamos entregando kits de cocina, que la gente nos está pidiendo platos, vasos, tazas, porque te dieron hasta en qué comer, ¿no? Entonces, pues... Es que es lo que te iba a preguntar, pero ahora sí que hay que pedirle a la gente, pues todo, ¿verdad? Ya no hay así como que latas y que... O si hay alguna línea de... Bueno, entiendo lo fundamental, pues es fundamental, ¿no? La comida, no sé, la cobija. Pero ahorita ya se amplió, ¿o qué pedimos a la sociedad? Nosotros ya estamos haciendo un programa, viene la segunda etapa, en la cual les vamos a entregar, te digo, cáteres, estamos entregando cáteres, estamos entregando hijas, estamos entregando estos kits de cocina, que son útiles porque... Una de platos para seis personas, seis tazas, seis platos son dos, les damos cubiertos para seis personas, les damos vasos, tazas, sartenes... Entonces, eso le podemos pedir a la audiencia, ¿no? Que nos... Con electrodomésticos o con platos o con todo lo que tú mencionas. Más allá ahorita de agua y esto, eso ahorita está más o menos resuelto. Sí, 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 va bastante bien esa parte. Ok. Hay que seguir, hay que seguirlo atendiendo. Sin duda. Eso no podemos dejar. Sí, claro. Pero por otro lado, pues también nos están pidiendo, por ejemplo, una estufita o un comalito donde cocinar, porque muchos de ellos están viviendo afuera de su casa. Sí, sí, sí. Entonces, les hemos dado, también nos han pidió casas de campaña, les hemos dado casas de campaña. Y es que ahora que vienen las lluvias, pues hasta tú puedes decir que de esos, este... No impermeables, pero de esos ponchos que se ponen a la gente. Sí, sí. Hasta esas cosas necesitan, porque muchos de ellos, pues como perdieron todo, no tienen ni eso, ¿no? Ay, qué fuerte, Fer, de verdad, ¿eh? No, no, no puede estar, este... Vamos, es increíble lo que nos duele a todos, ¿no? No puede estar exento nadie. Oye, dime esto, en cuanto... Entiendo que hoy 20, sábado 20, va a haber un concierto en Toluca, incluso también en el Foro Pegaso. Bueno, ha habido muchas formas de tratar de contribuir, pero entendía yo ahí que los organizadores, junto con la Cruz Roja, estaban ahí manejando el centro de acopio, ¿ahí en ese concierto o cómo va a funcionar? Bueno, sí, efectivamente, tenemos, estamos acopiando, y obviamente parte de los ingresos, pues eran también, este, nos apoyarán, ¿no? Pero, te digo, es que no es uno, es uno de los ingresos de ayudar. Son muchísimas gente que nos está apoyando de la manera que cada quien puede, ya sea a través de voluntariado, a través de donaciones en especie, a través de donaciones, este, en efectivo, en las cuentas, y en fin, pues con todo eso, ahora sí que lo que estamos haciendo es, consiguiendo lo mejor posible, hacemos compras en economía de escala, obviamente. Sí, sí. Porque no es lo mismo comprar un Cate que comprar milos. Claro, claro. Y obviamente la gente hace buenos precios por hacer Cruz Roja. Y te quería preguntar eso, si alguien quiere hacer un donativo un poco más masivo, ¿a quién nos podríamos acercar o cómo? Esto que decías en escala, digo, a los fabricantes directamente y así, a eso te sugieres, ¿no? A eso te refieres. Así es. Ok. Sí, 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 así es. Sí, ok. Oye, Fernando, pues, este, no hay que soltarlos de la mano, digo, entiendo que cuando no está cerrando uno ya se está abriendo otro problema, pero sí decirle a toda la sociedad que, pues, que hay que continuar porque se va a llevar tiempo, ¿verdad, Fernando? Sí, sí va a llevar tiempo. Dios mío, tú imagínate la reconstrucción de las casas les va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí hay que estar muy pendientes y hay que estar conscientes de que los que puedan tienen que seguir ayudando porque realmente ellos son un compromiso social y más que nada una obligación, ¿no? Estar con ellos. Fíjate, veía a la brigada colombiana, concretamente recuerdo a ella en particular, que decía cuando nos vieron ayudar todavía con esto de los escombros y tal, que decían, pues, Colombia es una nación muy unida, pero lo que hemos visto en México nos deja con la boca callada, ¿no? Diciendo que realmente sí notan un, pues, en eso sí estamos un paso arriba de mucha, mucha gente, ¿no? Es que el corazón, la unidad, ese sentido fraternal, solidario de los mexicanos, de veras que no, 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 yo creo que existen muy pocos lados del mundo y realmente a mí es algo que siempre me deja sorprendido porque a donde vas la gente quiere ayudar, trata de ayudar. Si imagínate tener más de 12 mil voluntarios que no son voluntarios de la curva que fueron, simplemente ayudar al centro de acopión. Sí, sí. Luego, hace cuántos días fue el sismo del 19, digo, tenemos unos días. Sí, sí. Es un mundo de gente, además son las que ya tenemos nosotros, ¿no? Había gente que esperaba cuatro y cinco horas afuera de curva para poder colaborar o ser voluntario durante dos, tres horas en el centro de acopión. Sí, exacto. La gente se sentaba y esperaba y era el afán, el deseo de poder dar esa ayuda que ellos querían hacerlo. Y bueno, pues a mí me parece extraordinario eso que lo veamos con los mexicanos, que es, digo, gente increíble. Y dicho sea de paso, me ha tocado estar ahí en otras circunstancias también como centro de acopión en la Cruz Roja. Y es impresionante también cómo llegan los papás con los niños, ¿no? Que se me hace un principio bien bonito involucrar a los niños, aunque sea fuerte, pero hay que explicarles y hay que decirles, tú eres más afortunado, vamos a ayudar, ¿no? Pero además que en el momento sepan que hay que hacerlo. Yo, te voy a decir, yo a mis hijos, por supuesto, siempre apoyan. Y muchos de los consejeros nacionales, de amigos, dan con los niños y los niños ayudan y ayudan a clasificar alimentos, a clasificar, en fin, los kits de higiene personal. Pues ayudan bastante y aprenden a dar eso, aprenden a dar su tiempo a favor de los demás y a que todos nos debamos reunir en una causa de estas para apoyar a Tundas Mónicas. Así es. Pues, Fernando, te agradezco mucho el tiempo y, bueno, yo creo que te han entrevistado mucho. Ojalá todos estemos diciendo diferentes cosas porque se trata de nutrirnos, ¿no? Y no nada más nutrirnos a nivel toda esta ayuda necesaria, sino espiritualmente saber qué está pasando. Le vamos a seguir dando seguimiento porque esto, como decimos, no va a terminar en una semana ni en un mes. Y si la ayuda sigue siendo solicitada, pues aquí tienes el canal para que sigamos haciéndolo llegar, ¿no? Hay que seguir, seguir, seguir. Gracias. Gracias. Yo creo que lo más importante, Claudia, lo que tú dices, no es que se repitan las cosas porque siempre cada quien tiene su estilo de comentar las cosas. Lo que sí es importante es, primero, reconocer y dar las gracias a los mexicanos que han sido tan solidarios. Segundo, agradecer a ustedes a los medios de comunicación que están difundiendo las necesidades. Y tercero, saber que la Cruz Roja es de los mexicanos para los mexicanos. Es totalmente transparente y es, ahora sí, que nuestro objetivo, nuestro objetivo, es llevarle a las personas lo que nos entregan en propia mano y de la forma más eficiente. Pues mira, ahí está la prueba que las instituciones internacionales están buscando para donar a la Cruz Roja. O sea, que creo que habla de una legitimidad que pasa fronteras, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias, Fernando. Te agradezco y te mando un abrazo, como siempre, solidario, ¿eh? Gracias, Claudia. Hasta luego. También a Carmen, tu esposa, por favor. Fernando Zunaga, presidente nacional de la Cruz Roja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!